San Lorenzo es una hermosa ciudad en la zona sur de la provincia de Santa Fe, República Argentina. Está situada a 23 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, en la orilla occidental del río Paraná y a 147 kilómetros de la capital provincial. La fundación de San Lorenzo es de fecha incierta, pero el consejo municipal decidió en 1984 fijarla el 6 de mayo de 1796, fecha en que los frailes franciscanos llegaron y comenzaron la evangelización de la zona. El lugar es importante históricamente porque un 3 de febrero de 1813, junto al convento de San Carlos Borromeo, situado en la ciudad, las tropas de granaderos en busca de la independencia argentina libraron batalla a los realistas de España con éxito y siendo este el único enfrentamiento de San Martín en suelo argentino. Este acontecimiento constituyó el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo. La lucha duró en total alrededor de 15 minutos. A orillas del Paraná está el campo de la gloria donde, se dice, se desarrolló el glorioso combate. No obstante, parece que tuvo lugar en un puerto natural que existía cientos de metros hacia el norte y que marcharon hacia el convento en diagonal. Esta pequeña playa desapareció tras una furiosa tormenta en 1915, por lo que el verdadero campo de la gloria está sepultado bajo numerosas casas. En la pelea, una bala hirió al caballo de San Martín, que rodó y apretó una de las piernas del coronel, inmovilizándolo. En ese momento, un enemigo iba a clavarle la bayoneta, cuando apareció el soldado puntano Juan Bautista Baygorria, quien, en ese preciso instante, se interpuso, mató al soldado realista y comenzó una defensa heroica de San Martín. Mientras, el soldado correntino Juan Bautista Cabral ayudó a San Martín a liberarse de la opresión del lomo del caballo sobre su pierna, salvándole la vida. Desde el 2 de octubre de 1940, fueron declarados monumento nacional al convento y al campo contiguo, al que se lo denomina Campo de la Gloria, en honor y referencia a la batalla de San Lorenzo. El convento conserva los restos mortales de los combatientes muertos en una urna. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual, preso a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. De allí, salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Gracias. 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 Gracias.